Hoy tenemos acá la suerte de tener al amigo Dauneri, que entró a volver a recuperar lo que él hizo hace 10, 11 años atrás, a través de un pino que había caído en la plaza, que trabajaron los muchachos, y bueno, se diseñó esta hermosa obra de inmigrantes, que se llama Uno. Y bueno, los voy a dejar con él, que les va a explicar un poquito más el tecnicismo de esto, porque creo que siempre hay que valorar los que son los verdaderos artistas, los que son los artesanos, que mucha gente no comprende lo que es el trabajo del artesano, porque cuando demuestran algo creen que a veces cuando se pide un determinado valor dicen, uy, qué oneroso, qué caro, y resulta que la obra del artesano no tiene un valor comercial, no existe en el mercado una hora de trabajo. Así que bueno, lo mejor de todo es que lo explique él, que se lo merece, porque es una persona que está siempre, uno lo llama, le pide explicaciones, contesta permanentemente, y aparte ama su trabajo porque esto él no lo puede bajo ningún aspecto desperdiciar ni dejar al olvido porque es su obra, ¿no?, y muchas horas de trabajo. Así que dos pasos con él. Bueno, Víctor, la última, es muy importante, por ahí, como bien decías anteriormente, renovar y restaurar estos monumentos, sobre todo cuando cuentan con tantas horas de trabajo de artistas locales. Exacto, fíjense que nosotros estamos en el tema de cultura, estamos trabajando fuertemente en la recuperación de todos los espacios culturales que se han dejado de lado acá en los últimos 10 años. Estamos ahora, también tenemos la novedad que vamos a hacer todo un trabajo artístico dentro de lo que es el centro cultural, que estamos trabajando en esto, un desarrollo, una idea que ya está plasmada, ahora se empieza a trabajar, próximamente calculamos que en 30, 40 días vamos a inaugurar ese espacio, todo con una galería de historia, que llamo yo, galería histórica de nuestro pueblo, desde la fundación hasta los días de hoy. Entonces, si vos tenés una galería de historia donde uno hace los recuerdos de cómo se vive, cómo fue el nacimiento de una colonia y demás, creo que también es muy importante cuidar las cosas históricas que se han instalado en nuestro pueblo y no dejar al olvido. Estas cosas son muy lindas, pero después requiere un mantenimiento permanente para que esto dure los años que debe durar. Si vos lo dejás al abandono, se echa a perder esto, es madera, sabemos que la madera en nuestro clima es lo que más duro, lo que más fácil se va perdiendo, ¿no? Y bueno, entonces acá estamos recuperando, pues no solamente recuperar este, hay otras cosas que hemos recuperado, ustedes lo han visto durante el año, hemos dado mucho valor a la plaza, nos falta recuperar todas las veredas, las dárselas, pero bueno, de a poquito vamos dándole con los recursos genuinos que tenemos en nuestro pueblo, darle todo esto que es necesario, porque no nos podemos quedar en un pueblo abandonado, tenemos que darle vida para que este pueblo crezca, como digo yo, en 10, 15 años tengamos una ciudad, no un pueblo chico, un pueblo medianamente en crecimiento, que es lo que uno quiere. Son obras y puestas en valor que se realizan todas con fondos propios de la comuna. Todo con fondos propios de la comuna, tenemos el apoyo ahora, que desde que entramos a la parte de museos en la provincia de Santa Fe, hoy estamos con el nomenclador de museos, hay una intención de la provincia demandando algunos fondos, así como fue el cambio del techo de nuestro museo, ¿no? Y parte de ese techo daba y volcaba el agua sobre nuestro zoom comunal, que teníamos todas las paredes destruidas, se estaba echando a perder el Museo Pedroniano. Bueno, hicimos otra inversión de esas chapas que se habían puesto en su momento, en el 2015, que eran chapas podridas, literalmente agujereadas, que las taparon con productos, y bueno, las chapas nuevas nunca supimos dónde fueron, la compra está hecha en su momento, bueno, tuvimos que volver a reinvertir para no perder estos espacios hermosos, que ahora vamos a tener que entrar en la parte interna, porque están bastante deterioradas las paredes, ¿no? Por eso digo que estas son las obras que no se ven, porque hay gente que pasa y no se da cuenta que está esto plantado, ni entra a veces a un centro cultural, no entra a un museo, como digo yo, si recuperamos el agua potable, no lo vas a ver, porque son caños que están por debajo de la tierra, pero el servicio funciona. Si vos tenés un problema de tendido eléctrico y lo cambiamos, no lo vas a ver, vos vas a ver el mismo cable y no es el mismo cable. O sea, lo que buscamos es tratar de buscar que en nuestra población tengamos todo lo que sea edificado, plantado, y como servicio que recuperemos el nivel que tuvo en su momento, y que estemos hoy, como dicen mucha gente que viene de la provincia, la verdad que es una sorpresa lo que estamos encontrando en San Carlos Norte, porque no todos los pueblos están hoy, justamente, simplemente con el trabajo genuino de nuestra gente, de nuestra comuna, haciendo un efecto, como digo yo, candado económico, que aprovechamos la mano de obra integral nuestra para hacer cualquier tipo de obra. Así que eso nos ayuda en momentos de crisis, a que poder sostener estos pueblos que necesitan, evidentemente, alguna moneda que llevar cierta gente a su casa para poder comer todos los días con sus chicos. Así que estamos en esa, el dinero, como digo yo, hacemos un efecto virtuoso, entra a nuestra comuna por el aporte vecinal y sale a nuestra comuna y vuelve a nuestra comunidad. Así que... Juan Carlos, muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad, restaurando este monumento a los inmigrantes, que desde hace ya varios años se encuentra aquí en la localidad de San Carlos Norte. Sí, buenos días. Estamos en el trabajo de sacar todo el impregnante y barniz que tenía y también tenía color, así que es volver a sacar toda la pintura y retocar tallando cada imagen, cada personaje de la obra y bueno, tengo que volver a emparchar y todo ese tipo de cosas. Gracias que tengo a mis hijos, Luca, Daniel, que son los que me están ayudando y bueno, es un trabajo donde lo único que hace es refrescarte la memoria que vos pasaste por ahí y bueno, y la verdad que me sorprende porque en ese trabajo son donde tuve mis primeras herramientas y mi primera obra grande. Así que estoy contento de que, bueno, que la parte comunal se interese por la cultura y después de esto vamos a pintar todos los personajes, los que están en la entrada. Voy a cambiar de color a Mafalda, a pedido de una señora, así que, bueno, es un gusto. La verdad que volver a acariciar a tus hijos ya grandes, 10 años, da una sensación muy extraña, pero muy divina. Es como que vos pasás la mano, porque es muy difícil de tocar una obra que hizo otro artista. Cuando vos tocas tu propia obra, te das cuenta de muchos errores y vas explicándole a tus hijos, así que estoy contento. Los trabajos que se están realizando aquí, entonces, tienen que ver con, bueno, lijar y volver a retocar figura por figura de los personajes que están aquí en esta obra. Yo tengo que dejarlo virgen al tronco y la talla igual. Así que ahora lo único que ven es solamente el raspado del impregnante y después, bueno, una vez hecho la talla, lijado y todo eso, ahí sí ya se va de nuevo con el impregnante. Voy a trabajar en un color totalmente natural y satinado. ¿Cuánto tiempo, cuántos años o cada cuántos años se tiene que hacerse este trabajo de reconstrucción o de remodelación o de mantenimiento de estas obras que están sobre todo a la intemperie? Mirá, yo te digo, o sea, en realidad está bastante conservado a pesar de todo, porque tuvo muchas manos de impregnante y de barniz, no sé lo que le han pasado en realidad. Pero vos podés, en el año, una vez por año, pasándole impregnante, la madera se va a conservar sabiendo que es madera. No es un material que va a resistir como el cemento o el mármol o el metal. Bueno, ¿en cuánto tiempo aproximadamente estará lista esta obra de reconstrucción y de remodelación? Bueno, yo calculo que en una semana esta ya va a estar terminada. Y después, bueno, ir a la entrada a terminar lo que dijiste al comienzo, que es la pintura nueva de los personajes que son tan famosos aquí en la localidad. Sí, la verdad que esos personajes me dieron mucha satisfacción en el sentido comercial, porque te llaman de todos lados, y yo le comentaba al presidente comunal, que te preguntan, yo quiero dos de estos, uno de estos, creen que yo tengo un molde, o sea, en realidad lo hago cada una, y cada obra va exclusiva, o sea, la voy modelando yo. La verdad que ir a pintar los personajes nos vamos a divertir, porque con mis hijos siempre nos reímos y contamos chistes, así que es uno de los, después de tantos años, trabajar juntos es temporal también, ¿no? No es que van a dedicarse a eso, pero que estén a la par, eso me hace bien.